Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? He decidido transformarme en una bruja para ayudar a regular la energía del universo mediante mi chi interno, mediante el poder de mi ki. Pero también este video se los traigo porque les voy a hacer una adivinación que ustedes tienen que saber para la evolución de su conciencia. Para que dejen de estar estancados y puedan desarrollar su poder psíquico espiritual. Ya que la religión católica está impidiendo que desarrollen su poder psíquico. Por eso me he transformado en bruja, me he convertido en bruja para ayudarlos. Y ahora sí voy a empezar a adivinar qué es lo que hacía Jesús. Qué es lo que hacía Jesús y qué es lo que le hizo una persona muy cercana a ella para que puedan despertar. Voy a activar mis poderes de adivinación mediante el chi. Yo puedo ver que Jesús, hace más de dos mil años, se transformaba en un monstruo, en un monstruo abominable, en un monstruo oscuro con ojos rojos y que se comía a los niños. Y luego después de eso, yo puedo ver que Jesús llegaba a su casa y abusaba de su madre. Jesús fue uno de los peores demonios que pudo haber existido en el mundo. Por eso hoy yo concentro todas mis energías, concentro mi ki, concentro mi chi, para romper ese hechizo que Jesús hizo hace más de dos mil años, que fue para embrujarlos, fue para dominarlos mediante una religión satánica. Hoy estoy poniendo las fuerzas de mi aura para romper este hechizo y yo invoco al universo, manipulo al universo, hago una manipulación energética en el cosmos para romper estas fuerzas malignas, para romper con esta brujería maligna que Jesús hizo hace más de dos mil años para impedir la evolución de nuestro poder cósmico espiritual.